En este video, usaremos la TI 84 para expresar el ángulo 84 grados 20 minutos 14 segundos solo en grados como una aproximación decimal, y usando un número mixto, también expresaremos el ángulo en radianes como una fracción exacta de pi. Entonces, comenzando con el ángulo dado. Necesitamos ingresar 84 grados 20 minutos 14 segundos en la calculadora. Ingresamos 84 y luego para el símbolo de grado, presionamos Second Apps para el menú Ángel. El símbolo Ángel es la primera opción, podemos presionar 1 o simplemente Enter. Y ahora ingresamos 20 minutos ingresando 20, y luego volvemos al menú Ángulo presionando Second Apps. La segunda opción es el símbolo de minuto, presionamos 2, ahora tenemos 20 minutos. Y finalmente ingresamos 14 segundos, ingresamos 14 y el segundo símbolo está aquí en el extremo derecho en verde sobre el signo más. Para acceder al símbolo de segundos, presionamos Alpha Plus y ahora presionamos Enter, y aquí tenemos la aproximación decimal solo en grados corriendo a 4 decimales, tenemos aproximadamente 84.3372 grados. Pero también encontremos el valor exacto en grados, primero como una fracción impropia, luego como un número mixto. Volviendo a la calculadora. Para convertir esto a una fracción exacta, presionamos más, Enter, Enter, que nos da 151.807. 1.800 y esto sería grados. Pero también escribamos esto como un número mixto, sabemos que el número entero del número mixto será 84, porque tenemos 84 grados aquí, y sabemos el denominador de la fracción. Si la fracción va a ser 1800, regresemos a la calculadora para determinar el numerador de la fracción para el número mixto. Para hacer esto, tomamos el numerador del número mixto, que es 151.807. Y restamos la cantidad 1800 por 84. Lo que nos da 607, que es el numerador de la fracción en el número mixto. Y nuevamente, las unidades son grados, así que ahora sabemos que 84 grados 20 minutos 14 segundos es exactamente igual a 84 y 607. 1800 grados y ahora se nos pide que expresemos el ángulo en radianes como una fracción exacta de pi. Para hacer esto, usaremos la fracción impropia, del ángulo en grados, que nuevamente es 151.807. 1800 grados y ahora para convertir de grados a radianes, multiplicamos por pi más de 180 grados. Una manera fácil de recordar que tenemos grados en el denominador es que cuando tenemos grados divididos entre grados, las unidades de grado se simplifican, dejándonos con radianes. Ahora, como vamos a usar la calculadora, y queremos la respuesta como una fracción exacta de pi, escribamos el factor de pi en el producto. Lo que significa que el numerador solo será 151.807, y el denominador será 1800 veces 180. Que es 324.000. Y esta fracción no se simplifica y, por lo tanto, esta es la medida exacta del ángulo en radianes expresada como una fracción de pi. Espero que hayas encontrado esto útil.